Hola mundo bienvenidos a el mundo arte el día de hoy continuaremos con los elementos de nuestra ofrenda y para ello realizaremos este papel picado de una manera muy fácil y muy sencilla sin ver cómo realizamos este papel picado quédense hasta el final de los materiales que vamos a necesitar para la realización de nuestro papel picado son papel china en diferentes colores o del color que lo vayan a hacer regla tijeras un cúter y un lápiz comenzaremos por recortar nuestro papel china en el tamaño que deseemos cortar nuestro papel picado con el lápiz voy a marcar 6 centímetros a un lado y esto lo recorto me voy a quedar con esta parte y voy a empezar a hacer mi diseño una vez trazado nuestro margen haré un diseño muy sencillo trazaré una calaverita así aquí aquí le voy a hacer unas onditas para simular los dientes de mi calavera y aquí haré sus ojos y con un corazón invertido haré su nariz voy a marcar qué partes quiero recortar y qué partes no no quiero que se vayan entonces voy a recortar lo que es la parte interna de los ojos la nariz lo marco así para no equivocarme y cortar donde no y con nuestro cúter vamos a comenzar a cortar el margen pondré mi regla y pasaré varias veces el cúter revisamos que haya pasado todas las capas así le voy a dar la vuelta para que puedan ver bien y volveré a pasar para recortar esta parte ya que se haya separado de estas cuatro uniones voy a empezar a darle la forma ya sea con el cúter o con unas tijeras muy finitas ya que nos haya quedado así ahora le vamos a dar la forma a los ojitos y a la nariz de la misma manera vamos a poner un clip aquí para que no se nos mueva o con una regla para que no se nos llegue a mover y empezaremos a rascar con la punta de nuestro cúter y empezaremos a rascar con la punta de nuestro cúter bueno como verán aquí ya lo terminé de recortar entonces nada más sería cuestión de separarlo e irlo recortando individualmente y nos salen muchos, 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 muchos del mismo diseño miren sale una larga tira de nuestras calaveritas y las vamos a recortar porque os vemos algo y listo una vez ya separado nuestro papelito nos estaría quedando algo así lo pueden dejar así y pegarlo directamente en su pared o en el lugar donde lo vayan a poner o también lo pueden hacer como este que tengo por aquí que es con un hilito y con muchos colores o de un solo color aquí es como ustedes gusten bueno si les ha gustado esta bonita manualidad y darle a Lisa me la pueden compartir por las redes sociales que se las voy a estar dejando en la descripción y no se les olvide suscribirse, pucharle al dedito, activar la campanita para que no se pierda ningún otro video hasta luego hasta luego